Página 57. 4. Por un mundo rural vivo y activo. El medio rural, la agricultura, la pesca y la alimentación son ámbitos especialmente afectados por el agotamiento del modelo de producción industrial y los efectos del cambio climático. Al mismo tiempo, las personas trabajadoras del rural y del sector pesquero, especialmente en la agricultura familiar y la pesca a pequeña escala, han desempeñado un papel esencial en el cuidado del territorio y la biodiversidad. La transición ecosocial es una oportunidad si las instituciones garantizan la justicia y la lucha contra la desigualdad territorial. Necesitamos una sociedad que dé participación efectiva a la población independientemente de la densidad poblacional. Y un medio rural y pesquero vivos, un sector agroalimentario que avance hacia la soberanía alimentaria, la agroecología, la pesca sostenible y unas políticas públicas comprometidas con ese horizonte. La conservación de la biodiversidad y la restauración de ecosistemas, el turismo sostenible, la gestión sostenible de los bosques, la transición energética, el desarrollo de una economía de los cuidados, con la implantación de servicios en el lugar de arraigo, centros de día, residencias y recursos de conciliación móviles, la rehabilitación y mejora de la accesibilidad y eficiencia energética de las viviendas, el fomento de la actividad cultural en zonas rurales y costeras y la protección de su patrimonio histórico-artístico, ofrecen importantes oportunidades para la diversificación económica. Para ello, el conjunto de la sociedad debe asumir que la prestación de servicios esenciales para una alimentación y una vida sana deben ser retribuidos en consonancia suficiente con los objetivos de la transición ecológica justa. Esta última, junto con la conversión de la alimentación saludable en un derecho y la mejora de las condiciones de vida de la población rural, son objetivos que deben ir de la mano con políticas públicas decididas. 4.1. Agricultura y mundo rural El medio rural ocupa en España el 80% del territorio y concentra a una quinta parte de la población. Desempeña un papel esencial en la provisión de alimentos sanos y suficientes, y ejerce funciones ambientales esenciales, como el mantenimiento de la biodiversidad, la conservación y la lucha contra el cambio climático. La despoblación, la desagrarización, el envejecimiento y la masculinización progresiva de los pueblos son problemas que debemos afrontar para lograr una transición justa en el medio rural. Se debe reconocer la enorme contribución de los habitantes del medio rural al conjunto de la sociedad, como cuidadores del territorio y de su biodiversidad, como depositarios de cultura e identidad. Queremos un mundo rural vivo, que sea atractivo para sus habitantes, en el que la población desempeñe un papel central en la conservación y la sostenibilidad. Nuestro horizonte es la transición agroecológica, desde una perspectiva integral que no solo incorpore la adecuación de los procesos productivos a criterios de sostenibilidad, sino que también garantice una renta suficiente para los agricultores y un salario justo para los trabajadores, con redes de distribución lo más locales posibles. 1. Un mundo rural para vivir con igualdad de servicios y oportunidades. 1. Plan de acción para el medio rural para la igualdad territorial. Impulsaremos un plan de acción para el medio rural que implique a las diversas áreas de gobierno y aporte, recursos presupuestarios específicos y continuados, de forma coordinada con las demás administraciones territoriales, comunidades autónomas, administraciones locales u organizaciones sociales agrarias, entre otras. Un plan destinado a promover una transición justa en el medio rural, reduciendo el déficit de servicios, promoviendo el empleo, el emprendimiento y la diversidad en el mundo rural, a diversificar la economía hacia los sectores secundario y terciario, a fomentar la vivienda para jóvenes y la residencia de los empleados públicos en los pueblos, a compensar las desigualdades en el acceso a servicios concentrados en las urbes, a beneficiarse in situ de la producción de energías renovables. Un plan destinado a dar apoyo económico y técnico a la conservación y la mejora de la biodiversidad, al mantenimiento de mosaico agroforestal, a la gestión sostenible de los bosques, la restauración de los diversos ecosistemas, la contribución a la transición energética, la prevención y extinción de incendios forestales, la provisión de alimentos de proximidad y de calidad, la ganadería extensiva, la correcta gestión de los vertidos y los residuos agropecuarios, la agricultura ecológica y las demás prácticas respetuosas con el medio ambiente. Página 58. 2. Territorio 30 minutos, servicios esenciales a no más de media hora. El objetivo de esta medida es que todos los habitantes del medio rural tengan acceso a los servicios esenciales, en un tiempo máximo de 30 minutos. Se trata de un objetivo a medio plazo en el que hay que empezar a trabajar y a invertir de manera urgente. Implica avanzar en conexión a internet de calidad en todo el territorio. Servicios de atención a las personas y a las familias, escuelas infantiles, primarias e institutos, centros públicos de atención primaria, oficinas postales y bancarias, ambulantes en su caso, formación profesional y continua, casas de la juventud, servicios de ayuda a domicilio a personas mayores y dependientes. Red de transporte público para conectar provincias y pueblos, y servicio de transporte público para los desplazamientos de las personas mayores a la atención sanitaria y la realización de gestiones administrativas y compras básicas. Aplicar la gratuidad al transporte público de viajeros rurales de lunes a viernes para facilitar su acceso a centros hospitalarios, universitarios y administrativos, con el objetivo de ir alcanzando la igualdad entre el medio rural y urbano. Iniciativa pública de construcción de vivienda nueva y de compra y reforma de vivienda en desuso para alquiler. Refuerzo de la presencia de las administraciones públicas, con beneficios fiscales o incentivos económicos a los empleados públicos que se comprometan a trabajar y residir en las zonas rurales un mínimo de cinco años. Fomento del asociacionismo y dinamización de la vida social de los territorios rurales, con especial atención al papel de las mujeres rurales, a las personas migrantes, la juventud y la participación activa de las personas mayores en su entorno social. 3. Apoyo al empleo y al emprendimiento en el medio rural. Favoreceremos la creación de empleo y el emprendimiento mediante apoyos adicionales para las iniciativas empresariales en las zonas rurales, atendiendo a la reducción de la brecha de género en el rural, con un fondo especifico de arranque, apoyo técnico y administrativo a las personas emprendedoras, incentivos para la instalación de empresas de servicios avanzados a empresas, jurídicos, marketing, diseño o acceso a mercados, entre otros. Subvención transitoria a los costes de transporte del nuevo personal. Bonificación de las cuotas de la seguridad social de las mujeres contratadas. Refuerzo de las políticas activas de formación y capacitación para el empleo y el emprendimiento, con especial protagonismo de las mujeres y la juventud. Ampliación de la cobertura de la formación profesional en el medio rural, especialmente en competencias vinculadas con la transición ecológica justa. Es imprescindible mejorar las condiciones de los trabajadores en el sector agrario. Nos comprometemos a ratificar el convenio número 184 de la OIT sobre la seguridad y la salud en la agricultura. 4. Medidas de igualdad para acercar el mundo urbano y el mundo rural. Una sociedad más cohesionada y justa necesita avanzar en el reconocimiento de la complementariedad y la dependencia mutua entre el mundo urbano, donde están los mercados, y el mundo rural, donde se producen los alimentos y la energía que necesitan las ciudades. Sirvan de ejemplo las dinámicas de cooperación emprendidas en distintos parques agrarios, gobiernos metropolitanos, redes de municipios en favor de la agroecología, la figura de los sistemas alimentarios de ciudad-región impulsada por la FAO así como las figuras de los biodistritos. Pondremos en marcha políticas públicas que ayuden a superar el desconocimiento y los estereotipos que dominan la relación urbano-rural, tales como La ampliación de la dotación presupuestaria del programa Campus Rural El programa de intercambios entre centros educativos del medio rural y el urbano El fomento de la formación profesional agraria en las zonas urbanas Página 59 5. Acelerar y reforzar la implantación del mecanismo rural de garantía El mecanismo rural de garantía obliga a evaluar los efectos territoriales y sobre el medio y la sociedad rural de las políticas públicas Por la reciente Ley 27 barra 2022 de institucionalización de la evaluación de políticas públicas El Estado se compromete a impulsar este mecanismo en el ámbito de la Administración General del Estado Aceleraremos la aplicación del mecanismo para todas las normas y medidas legislativas planes y programas en todos los ámbitos de la Administración Pública Velando porque no se convierta en un informe de trámite Y conlleve la adaptación efectiva de las políticas públicas a las especificidades del medio rural Baja densidad, dispersión, dificultades para la movilidad y ayuntamientos infradotados, entre otras 6. Nuevas instituciones para el medio rural Desde el Gobierno de España Garantizaremos que todas las instituciones públicas se ocupen y se preocupen específicamente de la situación Del medio rural y de sus habitantes Crearemos una comisión delegada para asuntos rurales Dependiente directamente del Ministerio de la Presidencia Para coordinar las actividades de los distintos ministerios en relación con el medio rural Un Consejo Asesor del medio rural Con representantes de la Sociedad Civil del medio rural y personas expertas Y un Observatorio del medio rural Responsable de un informe anual sobre la evolución de la situación del medio rural Con estudios específicos sobre los diferentes territorios Impulsaremos la descentralización política y administrativa Y fortaleceremos el municipalismo mediante la cualificación de la gestión y los servicios de las Administraciones locales La autonomía financiera municipal y un sistema de financiación autonómico justo para la prestación de los Servicios públicos que ofrecen las administraciones locales y autonómicas en las áreas rurales Todas esas medidas y sus correspondientes presupuestos deberían ponerse en marcha en el marco de un gran consenso Nacional en torno a la necesidad de un mundo rural vivo y atractivo Plasmado en un pacto de Estado por un mundo rural vivo similar al Pacto de Toledo y que se desarrollará en él Marco del plan de acción para el medio rural 2. Consolidar el futuro de una agricultura y una ganadería sostenibles 7. Ley de futuro de la agricultura, la ganadería y la alimentación Las explotaciones agrarias que nos proveen de alimentos se enfrentan a graves problemas de rentabilidad que ponen En riesgo su supervivencia Las actividades agrícolas y ganaderas tienen un impacto directo sobre el cambio climático Pero también son una de sus principales víctimas Las afecciones de la actividad agraria industrial sobre los recursos naturales, suelo, agua, biodiversidad y su coste para la sociedad son insostenibles Por todo ello, nuestro sector agroalimentario necesita emprender una transición agroecológica que garantice la Sostenibilidad económica, social y medioambiental de nuestras explotaciones agrarias y en particular de la agricultura familiar y social Esa transición debe contar con la participación activa del conjunto de los actores de la cadena alimentaria Incluidos los consumidores, y tener en cuenta las condiciones concretas de cada comarca y cada explotación Para ello, impulsaremos un gran debate social a escala local Autonómica y nacional sobre el futuro de la agricultura y la alimentación Que culmine con la aprobación de una ley de futuro de la agricultura La ganadería y la alimentación que oriente las políticas y los estímulos a la actividad agropecuaria hacia Esa imprescindible transición agroecológica Implicando una fuerte acción interdepartamental y con recursos presupuestarios suficientes 8. Intervención en el mercado de tierras agrarias para favorecer la integración de jóvenes y mujeres Así como nuevas incorporaciones al sector El Estado debe asumir un papel activo en el mercado de tierras agrarias para En defensa del interés general y de la soberanía alimentaria Proteger los suelos agrarios de la especulación Siguiendo el ejemplo de la SAFER francesa Promoviendo la reducción de la disparidad de género en el acceso a la titularidad de las explotaciones Página 60 Para ello Facilitaremos e impulsaremos la puesta en marcha de bancos públicos de tierras de alcance local Autonómico y estatal de manera coordinada con otras actuaciones para facilitar el relevo generacional Y la instalación de jóvenes, mujeres y nuevas incorporaciones en las explotaciones agrarias Formación, acompañamiento y financiación de arranque Integración como agricultor activo entre los beneficiarios de la PAC Pondremos en marcha la cesión de suelo rústico de la SAFER para fomentar la puesta en marcha de explotaciones Agrarias ecológicas que contribuyan a la transición agroecológica Estableceremos medidas restrictivas contra la adquisición de tierras agrarias por inversores no comunitarios De acuerdo con la Comunicación interpretativa de la Comisión sobre la adquisición de tierras agrícolas y el derecho de la Unión Europea 9. Negociación de una PAC que priorice las explotaciones familiares agrarias y apoye la transición agroecológica En esta legislatura se reiniciará el debate sobre el futuro de la política agraria común, PAC España debe ser proactiva y anticiparse a las propuestas de la Comisión Europea en base a dos ideas claves Priorizar las explotaciones familiares agrarias de talla humana y seguir avanzando en el camino del Dinero público para los bienes públicos Eliminando los derechos históricos indefendibles y facilitando la transición agroecológica 10. Servicios públicos de asesoramiento, transferencia y acompañamiento para la transición agroecológica La participación activa de las productoras y los productores agrarios en la transición agroecológica requiere La creación o la potenciación de unos servicios públicos de asesoramiento y divulgación Vinculados de forma efectiva, por una parte, al territorio y, por otra, a los organismos de investigación Con una misión de acompañamiento a las explotaciones agrarias y en particular a las explotaciones familiares En el proceso de transición 11. Apoyo efectivo a explotaciones y empresas agroecológicas Reforzaremos en el marco del Plan Estratégico de la PAC, PEPAC, el apoyo a todo el entramado de empresas agrarias y agroalimentarias que ya han emprendido el camino de la Transición agroecológica, explotaciones ecológicas Explotaciones ganaderas extensivas y con razas autóctonas Iniciativas cooperativas o empresariales que exploran nuevas formas de distribución de proximidad Cooperativas de consumo que priorizan la producción local, ecológica y de calidad Para ello apoyaremos la puesta en marcha de proyectos alimentarios territoriales Parques agrarios y rurales en áreas metropolitanas y centros logísticos asociativos de productores Transformadores y distribuidores de alimentos locales Todas ellas iniciativas ya existentes en España o en otros países europeos En este contexto, promoveremos la compra pública alimentaria sostenible en la restauración colectiva Colegios, hospitales, residencias de mayores, por ejemplo Salir de la dependencia al glifosato a 5 años vista Acompañando a los agricultores en esta transición para poner en marcha las alternativas ecológicas necesarias Y apoyar la no renovación del glifosato en el marco de la UE 12. Protección especial de la ganadería extensiva La ganadería extensiva es una de las actividades agrarias más fragilizadas hoy en día por la lógica de los Mercados y su coexistencia, no exenta de tensiones, con la fauna salvaje Y ello a pesar de su papel decisivo en la prevención de incendios La conservación de los ecosistemas y la gestión de los paisajes Se promoverá un intenso debate protagonizado por los propios ganaderos y ganaderas Y se pondrán en marcha los apoyos suplementarios que necesitan para poder seguir existiendo Se promoverá un modelo de producción ganadera extensiva sostenible en cuanto al consumo de recursos y Sensible con los animales y con el medio ambiente 13. Impulso y prioridad para el bienestar en la producción de animales de consumo Incentivaremos el cambio hacia modelos de producción agraria más sostenibles y respetuosos De acuerdo con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 y las nuevas directrices Europeas sobre bienestar animal, para que nuestro país se adapte con celeridad a la legislación Y así alinearse con la evidencia científica más reciente, ampliar su alcance y facilitar su aplicación Con el objetivo de ser líderes europeos en protección animal Página 61 En el seno de las negociaciones europeas, competencia comunitaria Apostaremos por la inclusión de aspectos medioambientales y sociales, junto al bienestar animal En los sistemas de etiquetado, que valoren las tres variables conjuntamente Según el modelo marcado desde la Unión Europea en su Estrategia para la Biodiversidad y la Estrategia De la Granja a la Mesa En el marco de la propuesta aprobada en el Parlamento Europeo Se establecerá la eliminación gradual del uso de sistemas de jaulas en la producción ganadera Potenciaremos la transformación de las granjas de producción de foie gras en sistemas sin alimentación forzosa Pondremos en marcha un plan de reconversión de las granjas peleteras En línea con los planes de biodiversidad que impedirán la cría de animales exóticos invasores Se establecerá un plan para reconvertir dichas granjas en producciones ganaderas ecológicas 14. Reconocimiento y compensación justa para los servicios agroecosistémicos Los muchos servicios que, mediante una buena gestión El medio rural presta al conjunto de la sociedad han de ser legalmente reconocidos como Servicios ecosistémicos, que deben ser compensados económicamente para cubrir los mayores costes no sólo económicos Sino también personales y formativos que comportan a los habitantes del medio rural y a sus empresas Y que constituyen por sí mismos una nueva modalidad de empleo y dinamización económica en el mundo rural 15. Estableceremos un índice de precios a los productos agroalimentarios y elaboraremos normativa y planes de Revisión y control de la cadena alimentaria y sus intermediarios para asegurar el pago de precios justos a los productores 15. Una cadena alimentaria creadora de valor para todos sus integrantes No hay agricultura verde en números rojos Para alcanzar el objetivo de la sostenibilidad, debemos trabajar para conseguir una cadena alimentaria creadora de valor y una distribución equilibrada de este valor entre todos sus agentes Para ello, llevaremos a cabo, a lo largo de la legislatura Una evaluación del funcionamiento de la ley de la cadena alimentaria Un control exhaustivo, bajo pena de sanción, de los incumplimientos de la ley de la cadena alimentaria La creación de la figura de la defensoría de la cadena alimentaria, como existe en otros estados miembros, con funciones similares a las del defensor del pueblo El refuerzo de los medios materiales y humanos de la agencia de información de la cadena alimentaria La mejora de los incentivos a las entidades asociativas prioritarias interregionales La potenciación de organizaciones comerciales de productores y de aquellas de sus asociaciones que están Amparadas por la amplia excepción europea a la aplicación del derecho de la competencia 3. Una gestión sostenible de los recursos naturales en defensa del bien común 16. Gestión del agua en base a su condición de recurso finito, frágil e imprescindible para la vida Y transición desde el regadío hacia el sistema de goteo cuando sea posible La gestión de los recursos hídricos debe orientarse ineludiblemente hacia una reducción del consumo Para garantizar el abastecimiento humano y hacer frente a la actual situación de sobreexplotación Deterioro y progresiva desaparición de las fuentes de agua como consecuencia del cambio climático Y la contaminación de los espacios naturales Para ello Combatiremos los pozos y los regadíos ilegales con un aumento de los recursos y personal de los organismos de Cuenca y una agilización de los procedimientos Detendremos el crecimiento del regadío salvo cuando existan nuevos recursos procedentes de la reutilización de Aguas residuales en las zonas costeras o la desalación Dedicando estos prioritariamente a la recuperación de los acuíferos sobreexplotados Página 62 Apoyaremos, mediante la primera idea y en el marco de la transición agroecológica La adaptación de la agricultura a prácticas menos consumidoras de agua Potenciando sistemas de producción Cultivos, variedades y razas que necesitan menos agua Sistemas de riego deficitario La vuelta al secano con riegos de apoyo en algunos casos o la reconversión al secano de los menos productivos Con el apoyo de un plan estratégico de los secanos que movilice todas sus potencialidades Aceleraremos las modernizaciones de regadíos pendientes y revisaremos el sistema de concesiones reduciendo su Duración y flexibilizándolas para asignar los recursos con criterios de equidad y justicia social En las zonas de riego por presión fomentaremos el ahorro energético mediante la sustitución del bombeo por la gravedad Democratizaremos la participación en la gestión del agua Con un peso equilibrado de todos los sectores sociales y no solo de los usuarios 17 Una transición energética justa también para los habitantes del rural La imprescindible transición energética debe beneficiar también a los habitantes del medio rural y evitar la Competencia por el uso del suelo Potencialmente generadora de conflictos Por ello Desarrollaremos herramientas de ordenación territorial para las grandes instalaciones de producción de energías Renovables que sustituyan al mercado en la asignación de usos del suelo Protegiendo los suelos agrarios y los valores paisajísticos y medioambientales del territorio En constante diálogo con los interlocutores sociales locales Pondremos en marcha un plan de impulso a la creación de comunidades energéticas en los municipios rurales Reforzaremos el apoyo financiero y el asesoramiento a la población rural para la autoproducción de energía solar Adecuaremos el marco regulatorio de autoconsumo para facilitar la comercialización de los excedentes como Fuente de ingresos complementarios Potenciaremos la producción de energía a partir de residuos agropecuarios para su uso en la producción agraria Y agroindustrial 18 Implicación de la población rural en la gestión de los espacios naturales protegidos Promoveremos la implicación de la población rural en la gestión de los espacios naturales con una combinación Adecuada de participación en la redacción de las normas de gestión Flexibilidad en los plazos e intensidad de la aplicación Así como implementación de pagos compensatorios en los casos en que sea necesario 19 Gestión integral y coordinada de las poblaciones de animales urbanos, periurbanos, rurales y silvestres La normativa vigente obliga a las administraciones competentes a adoptar las medidas de gestión y control de Las especies incluidas en el catálogo de especies exóticas invasoras Pero la gestión y el control de estas especies debe realizarse por medios éticos En relación con esta cuestión, es necesario avanzar hacia el final del tráfico y la cría de especies exóticas Prácticas que contribuyen a su presencia en nuestro país Abogamos por una estrategia integral y coordinada para la gestión de todas las poblaciones de animales Extendiendo el cuidado y el control poblacional a los entornos urbanos, periurbanos, rurales y a los espacios naturales Esto incluirá la provisión de plazas de veterinario municipal en los ayuntamientos de más de 5000 habitantes y en las mancomunidades de municipios más pequeños Para ello, crearemos un plan de reequilibrio por la biodiversidad con base científica y de protección de especies silvestres y domésticas que tenga en cuenta controles éticos poblacionales 20. Una política forestal sostenible en línea con la nueva estrategia de la UE en favor de los bosques para 2030 En el marco de la Estrategia Biodiversidad 2030, incluida en el Pacto Verde Europeo y la nueva estrategia de la UE en favor de los bosques para 2030 Impulsaremos una política forestal sostenible que Promueva manejos multifuncionales y priorice la reforestación con especies autóctonas Promocione la bioeconomía forestal sostenible para productos madereros de larga vida Página 63 Garantice el uso sostenible de los recursos derivados de la madera para la bioenergía Promueva la bioeconomía basada en los bosques no madereros, incluido el ecoturismo Proporcione ayuda institucional condicionada a los propietarios privados de montes Respete los usos tradicionales y elimine para ellos, en la mayor medida posible, las trabas administrativas Potencie la gestión forestal colectiva por parte de los vecinos de montes comunales Promueva la compatibilidad de manejos forestales y ganadería extensiva Aborde la lucha contra los incendios forestales acompañando las políticas paliativas de reforzamiento de los Medios de extinción con políticas preventivas dirigidas a limitar la acumulación de biomasa combustible Desarrollaremos un plan de empleo forestal en zonas de incidencia de grandes incendios Con personas contratadas en los pueblos para la gestión integral forestal que se ocupen de la vigilancia La conservación y la explotación de los recursos forestales 4.2 Pesca, sostenibilidad y sector pesquero El sector pesquero representa el 1% del PIB nacional y genera el 20% de la producción total de pesca de la UE Se enfrenta a grandes dificultades como la hiperregulación, lo que, junto con la carga burocrática La complejidad y la extensión de las normas, dificulta el trabajo de los pescadores Asimismo, el cambio climático y la contaminación producen cambios en los mares y en los océanos que afectan directamente A un sector que depende del buen estado del medio marino para realizar su actividad No hay que olvidar, además, que la pesca puede ser fundamental en la lucha contra el cambio climático y en la mejora de la dieta de la población Contribuyendo a suministrar proteína animal de menor impacto si se alcanza una gestión sostenible de la extracción Procesado y comercialización, y un consumo responsable Los retos integrales a los que se enfrenta el sector pesquero han de ser abordados con políticas valientes de Fuerte calado social y visión ecosistémica a lo largo de toda la cadena alimentaria 1. Protección del sector pesquero mediante su calificación como sector estratégico y esencial para la seguridad y soberanía alimentaria 1. Plantaremos medidas económicas e informativas que privilegien los caladeros nacionales y de pesca artesanal a la vez que se informa a la población sobre especies alternativas, de poco consumo actual, en cada temporada siguiendo criterios biofísicos y de sostenibilidad ambiental y socioeconómica Fomentaremos, paralelamente, la reducción del consumo en la dieta de especies con una importante huella de carbono a través de políticas de información a consumidores y restauración y mediante la prescripción dietética de los profesionales de la nutrición Impulsaremos políticas de comunicación a la sociedad sobre la actividad pesquera y su valor social Pondremos en marcha medidas que garanticen que la sociedad tenga acceso a los alimentos del mar de forma equitativa y especialmente en casos de crisis que pongan en riesgo el abastecimiento de alimentos Así que, aseguraremos una buena coordinación entre el Ministerio de Agricultura y Pesca y el de Transición Ecológica dotándolo de una mayor estructura que permita disponer de los medios suficientes para hacer frente a la transición y la adaptación del sector primario en general, y del pesquero en particular ante la crisis climática y de la biodiversidad Desarrollaremos el plan de información y publicidad derivado del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca Promoveremos la conservación del patrimonio cultural inmaterial de la pesca 2. Relevo generacional en la pesca garantizado a través de la formación La mejora de las condiciones de trabajo y el acceso a los recursos Formación profesional adaptada, simultaneando prácticas a bordo de buques desde el inicio permitiendo embarques previos y formación a bordo de la embarcación Proyectos de formación planificados con el propio sector pesquero Página 64 Incremento de las ayudas para la adquisición del primer buque para jóvenes pescadores Actuaciones de información, comunicación y sensibilización en colaboración con la red española de grupos de pesca y con la red de mujeres en el sector pesquero Reformas normativas para la mejora de las condiciones de trabajo Dando continuidad a las ya implementadas por medio del Real Decreto 618-2020 Completa y correcta aplicación del Convenio número 188 de la OIT sobre el trabajo en la pesca que permitirá verificar eficazmente las condiciones de trabajo reales de los pescadores tanto en buques nacionales como en buques extranjeros que utilicen puertos españoles En materia formativa y de acceso a titulaciones Desarrollo de la oferta de formación profesional y de nuevos certificados de profesionalidad Acceso a diversas titulaciones relacionadas con el sector pesquero por medio de un examen cuando se posean ya las aptitudes y conocimientos requeridos Acuerdos bilaterales para la incorporación de trabajadores de terceros países a la flota pesquera española Ante la imposibilidad de reconocer los títulos de pesca de estos estados por lo estipulado en el Convenio Internacional de 1995 sobre normas de formación Titulación y guardia para el personal de los buques pesqueros STCWF barra diagonal 1995 3. Defensa del enfoque de sostenibilidad en las negociaciones de la política pesquera común en consonancia con la realidad de los territorios de la flota pesquera europea Se mejorará el nivel de conocimiento científico en las dinámicas entre especies y en los stocks pesqueros equilibrando la toma de decisiones en ausencia de datos estudiando las fórmulas que no impliquen necesariamente una reducción de cuotas Incluiremos como principio rector la garantía de un rendimiento económico mínimo a los buques pesqueros como garantía de la soberanía y la seguridad alimentaria de la Unión Europea Evaluaremos periódicamente las medidas adoptadas en términos de eficacia adaptándolas o suprimiéndolas en caso de que se revelen como ineficaces e incluso perjudiciales máximo dos años Impulsaremos la regionalización a una escala más local como forma más eficaz y adaptativa de aplicación de las políticas pesqueras teniendo en cuenta la situación biofísica específica de las diferentes pesquerías, flotas y territorios Apostaremos por un modelo de gobernanza y cogestión para la consecución de una mayor eficiencia y que favorezca una gestión pesquera más democrática y acorde a la realidad Modificaremos la definición de pesca artesanal para hacerla más coherente con la establecida por el ITCAT Integraremos la política pesquera común del articulado del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea como garantía de cumplimiento de los artículos 39, priorizando la seguridad alimentaria y 31, posibilitando un aumento de la productividad para garantizar la seguridad de los abastecimientos Controlaremos más y mejor las flotas de las empresas mixtas y la trazabilidad de sus capturas Cumpliremos con la política pesquera comunitaria para terminar con la sobrepesca, principalmente en el Mediterráneo Mejoraremos el sistema de subvenciones incorporando criterios de conservación, socioeconómicos y de reducción de huella de carbono Garantizaremos el bienestar animal en la acuicultura y trabajar por reducir su impacto ambiental 4. Reconocimiento de las cofradías de pescadores y la pesca artesanal a nivel europeo como parte de la identidad cultural y patrimonial del país, así como del valor social, cultural y económico de la pesca Apoyo financiero y refuerzo de la estructura de las cofradías de pescadores como motor económico de las comarcas pesqueras, elemento de cohesión del tejido socioeconómico y generador de empleo de calidad, evitando además la pérdida del patrimonio cultural asociado a las mismas Página 65. Impulso del reconocimiento por la UE de las cofradías de pescadores, para que puedan beneficiarse de los mecanismos financieros implementados en igualdad de condiciones a otras, figuras jurídicas predominantes en otros países Reconocimiento y puesta en valor de los valores singulares de la pesca, sus tradiciones y su cultura, de la identidad propia, singular y diferencial de los puertos pesqueros españoles, así como de las actividades y oficios que forman parte de la cultura y patrimonio pesquero, como las redeiras o las nescatillas 5. Medidas de mitigación del efecto del cambio climático y la contaminación en el mar 5. Campañas de sensibilización social sobre el papel del sector pesquero en la lucha contra el cambio climático y la contaminación 5. Acciones de monitorización de los efectos del cambio climático en nuestras costas en coordinación y cooperación con el sector pesquero 6. Adopción de medidas para atajar el vertido de residuos contaminantes al mar 6. Impulso de medidas, como el depósito, para frenar el abandono de redes de pesca 7. Aumento de las dotaciones económicas para la investigación sobre las repercusiones del cambio climático en el mar, en los ecosistemas marinos y en la pesca 8. A su vez, reducción de la huella de carbono de la pesca, con especial atención a las flotas españolas que operan en territorios de terceros países 9. Dotar de medios para incrementar la investigación en el impacto de las cadenas pesqueras vinculadas al sistema alimentario español 10. Mapeo de los ecosistemas marinos donde hay mayor almacenamiento de carbono para contribuir al debate sobre la 8. Limitación progresiva de la pesca de arrastre en dichas zonas 9. Plante de ayuda y búsqueda de alternativas al sector pesquero afectado por especies invasoras, como, por ejemplo, el alga rugulopteryx o camurae 10. Esta alga invasora se ha convertido en el mayor peligro para la pesca litoral del Estrecho de Gibraltar y Mar de Alborán, teniendo un área de expansión potencial a todo el Mediterráneo 10. 10. Mejora de la gestión de la pesca mediante el impulso de la gobernanza y la cogestión de las pesquerías locales, por los diferentes agentes del sector 11. Se aprovechará el conocimiento del sector y se aplicarán modelos contrastados que ya funcionan con éxito 12. Estableceremos mecanismos para que las cuotas pesqueras se consuman con criterios sociales y territoriales, evitando negocios especulativos 13. Se tendrá en cuenta el segmento de flota del que se trate en cada caso, evitando que las capturas históricas sean el elemento determinante y exclusivo en los repartos 14. Se impulsará la regionalización para la gestión de la actividad a nivel local 15. Aplicaremos el artículo 17 de la política pesquera común para facilitar el acceso de los pescadores 15. Artesanales y de pequeña escala a los recursos marinos y los mercados 16. Se dará un tratamiento diferenciado a la pesca artesanal por sus características distintivas, como la escasa capacidad de desplazamiento y su vinculación al territorio 16. Protegiéndola de forma efectiva frente a la competencia de la pesca deportiva y otros tipos de pesca 16. Prohibición de la pesca recreativa de especies en situación biológica sensible y de las que están sujetas a taquicuotas 17. Dada la necesidad de protección que éstas presentan 17. Mejora del conocimiento empírico del estado de los stocks mediante la colaboración entre pescadores y 18. Científicos como base para la toma de decisiones a través del enfoque ecosistémico 18. Colaboración entre científicos y pescadores, con programas de trabajo conjunto 19. Participación del pescador en la toma de decisiones y flotas de referencia para colaborar en la recogida de información 19. Página 66 20. Implantación de sistemas de automuestreo 20. Con metodologías estandarizadas por los científicos para un conocimiento del estado de los stocks 20. Contribuyendo con ello a una gestión más adaptada a los cambios biológicos 20. Ordenación del espacio marítimo acorde a las necesidades de las comunidades locales 21. Los territorios y el estado de los ecosistemas marinos 22. Establecimiento de medidas de convivencia para compatibilizar los usos del mar por parte de los pescadores 23. Frente a otros usos, cumpliendo rigurosamente con las leyes en vigor en materia de conservación de la biodiversidad e impacto ambiental 23. Cumplimiento de la Directiva de Hábitats y la Directiva de Aves, limitando la pesca destructiva 23. Como la pesca de arrastre, en la Red Natura 2000, proponiendo medidas conjuntas como las que establece la política pesquera común allí donde sea necesario 24. Regulación de las áreas marinas protegidas de forma eficiente y eficaz, limitando las actividades que deterioran el medio ambiente marino 25. Concreción y aplicación del Plan Nacional para la reducción de las capturas accidentales en la actividad pesquera, con la incorporación de tiburones, rayas e invertebrados 26. Transición energética justa y descarbonización en la pesca 27. Establecimiento de medidas que eviten la competencia por el espacio marítimo entre las instalaciones energéticas y la pesca 28. Acciones para el abandono progresivo de los combustibles fósiles y la descarbonización en la pesca, contemplando medidas de confort y seguridad en las embarcaciones pesqueras en diálogo con el sector 29. Refuerzo del papel de la mujer y visibilización de su contribución en las actividades pesqueras 29. Incentivaremos la incorporación plena y efectiva de la mujer en el sector, así como la igualdad de oportunidades en todos los niveles de actividad y de responsabilidad, 30. Armadoras, pescadoras, directivas 30. Se difundirán y se potenciarán los referentes femeninos que trabajan en el sector pesquero 31. Pondremos en marcha servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social que permitan la conciliación de la actividad profesional y el 31. Desarrollo de una carrera profesional a la vez que se reconocen los cuidados 32. Revisión de la tabla de enfermedades profesionales de actividades como las mariscado-ras, las redeiras o las percebeiras, 32. Reconociendo las enfermedades que afectan singularmente a estos colectivos debidas al ejercicio de su 33. Actividad profesional 11. Coherencia y simplificación normativa en el acceso a la profesión y el funcionamiento de las empresas mediante 34. La mejora de la coordinación entre administraciones competentes 35. Impulso del modelo de ventanilla única para la realización de las diferentes gestiones administrativas 36. Tratamiento diferenciado de la pesca respecto a otros sistemas productivos a efectos administrativos 37. Supresión de la obligatoriedad de renovación de titulaciones y exención del pago de tasas 12. Mejora de la rentabilidad del sector pesquero y la sostenibilidad de las comunidades locales dependientes de la pesca Recuperación del papel de organismos como el Instituto Social de la Marina, ISM, al que se le han retirado competencias clave para el sector pesquero, e instaurar otros similares al antiguo Fondo de Regulación y Organización del Mercado de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos, FLOM, referente en la promoción del consumo de pescado como alimento sostenible y saludable, apostando por una estrategia de comunicación, información y difusión permanente que ayude a consumidores y profesionales de la nutrición a tomar decisiones adecuadas de consumo con criterios de salud, sostenibilidad y temporalidad. Página 67. Acciones de mejora de los canales de comercialización, incluyendo los canales alternativos de proximidad y venta directa mediante el desarrollo del Real Decreto de Primera Venta y otros. Canales específicos de venta para los productos de la pesca artesanal y a pequeña escala en circuitos alimentarios sostenibles. Cumplimiento y mejora de los mecanismos de la trazabilidad y etiquetado de los productos pesqueros según las normativas vigentes. Promoción de la biodiversidad alimentaria, diversificando la oferta y fomentando el consumo de alimentos producidos localmente y de manera sostenible. Fomento de la compra pública de productos frescos de la pesca artesanal en instituciones públicas, hospitales, residencias, colegios, mediante su inclusión en los pliegos de contratación. 4.3 Alimentación saludable. Nuestra forma de alimentarnos no sólo condiciona nuestra salud individual, sino que también guarda una estrecha relación con la salud pública e incide de forma notable sobre la salud del planeta. El tránsito hacia un nuevo modelo alimentario pasa por convertir la alimentación saludable en un derecho, de la mano de unas políticas públicas que garanticen el acceso a ella y promuevan dietas saludables y sostenibles, en las que primen la soberanía alimentaria y la agroecología a través de un modelo de producción y consumo que, tenga como base la justicia social y la sostenibilidad ambiental. Dicho modelo permitirá el reequilibrio del poder de negociación entre los diferentes actores, diversificar la especialización productiva y relocalizar en gran medida producción y consumo en favor de una alimentación menos dañina y mejor adaptada al territorio. Para alcanzar estos objetivos, es necesario dotarse de políticas públicas alimentarias que impliquen responsabilidades a lo largo de toda la cadena de valor, pero también que permeen en todas las escalas organizativas, para transitar de lo local a lo estatal y permitir el escalamiento de los sistemas alimentarios saludables y sostenibles. En este sentido, el concepto de seguridad social alimentaria nos resulta muy útil como marco de trabajo. Alude a la universalidad en el acceso a los alimentos saludables y sostenibles para toda la población, garantizando así un derecho básico similar al de la seguridad social médica. Inspirada en la iniciativa francesa Securité Sociale de Alimentation, o en otros ejemplos ya existentes, como el programa Bolsa de Familia de Brasil, y diversas iniciativas municipales como las desarrolladas en Valencia, Valladolid o Granollers, contribuiría a dar respuesta a los problemas de acceso a una alimentación adecuada que sufren muchas familias y, a su vez, a promover la transición de los sistemas alimentarios actuales hacia la sostenibilidad si se vincula a iniciativas de producción agroecológica y a otras acciones de apoyo alimentario, como los bancos de alimentos. Los problemas de salud ligados a la mala alimentación constituyen una problemática compleja con múltiples aristas, pero existen algunos factores indiscutiblemente diferenciadores, como la accesibilidad económica y territorial a alimentos más saludables y sostenibles, el grado de información, la disponibilidad de tiempo de dedicación y la capacidad para el cocinado. La puesta en marcha de una seguridad social alimentaria que garantice el derecho a una alimentación saludable y sostenible para toda la población puede alcanzarse mediante la combinación de medidas de diversa índole, como propuestas legislativas y fiscales, el apoyo económico a familias vulnerables, el fomento de la organización productiva y logística de alimentos sostenibles o la compra pública. Página 68. Esta apuesta implicará un proceso participativo, dado que movilizará a un gran elenco de actores, desde la producción hasta el consumo, que estén interesados en la puesta en marcha de estas políticas. 1. Reforma de la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición para desarrollar instrumentos y políticas que garanticen el derecho a la alimentación saludable y sostenible, especialmente para la infancia y adolescencia. Actualización de la estrategia NAOS, para reducir de forma efectiva el entorno obesogénico, especialmente en el ámbito infantil y juvenil. Impulso y dotación de más competencias y medios al Observatorio de la Nutrición y de lucha contra la obesidad. Incorporación de las recomendaciones de la OMS en las políticas sobre la mejora de la calidad nutricional de alimentos y productos. Desarrollar reglamentariamente esta ley en lo relativo a la fijación de unos criterios mínimos de alimentación saludable y sostenible en los comedores escolares, garantizando la presencia en los menús de un mínimo de alimentos de temporada y propios de la dieta mediterránea, de al menos un día vegetariano a la semana para todas y todos, así como una alternativa vegetariana diaria para el alumnado que lo desee, ya sea por razones de salud, éticas, religiosas, etc. 2. Política fiscal para incentivar el consumo de alimentos saludables y sostenibles y reducir el de alimentos no saludables ni sostenibles. El precio es el principal condicionante en la compra de alimentos para las familias con rentas menores, por eso, introduciremos beneficios fiscales o ayudas económicas a los alimentos saludables y sostenibles, frutas, hortalizas, legumbres, cereales integrales, provenientes de canales cortos, poco procesados, agroecológicos, que favorezcan un aumento de su consumo, especialmente entre la población vulnerable. Complemente, y dadas las elevadas tasas de obesidad y sobrepeso infantil que tenemos en España, estableceremos políticas fiscales que desincentiven y reduzcan el consumo de los alimentos no saludables, ultraprocesados, batidos, refrescos, dirigidos especialmente a la infancia, para lograr un cambio sustancial del modelo alimentario actual y, como consecuencia, mejorar la salud de la población. 3. Fomento de una red alternativa pública de distribución de alimentos. Se fomentará económicamente la articulación de una red alternativa de distribución de alimentos basada en criterios sociales y agroecológicos con precios justos para los productores y las productoras, y consumidores y consumidoras, y atendiendo a criterios de accesibilidad territorial. Podrán vincularse a esta red de forma voluntaria todas aquellas iniciativas productivas que tengan un enfoque de sostenibilidad. 4. Creación de una red de espacios públicos comunitarios para facilitar el derecho a la alimentación saludable y sostenible a escala de barrio municipal. Uso de equipamientos públicos de proximidad, economatos cooperativos, centros de distribución de alimentos para redes asociativas, entre otros, en los que se pueda disponer de cocina y comedor colectivos y que pudieran vincularse a despensas comunitarias y a redes de distribución alternativa de alimentos agroecológicos. Fomento de políticas municipales dirigidas al desarrollo de huertos urbanos y de mercados municipales, con el fin de que se puedan aprovechar mejor estos espacios. Impulso de mercados de agricultores y de la venta directa de productos, tanto en explotaciones como en puntos de venta específicos. Acciones que favorezcan el encuentro y la colaboración, la búsqueda de soluciones colectivas, la visibilización de las tareas, el intercambio de conocimientos y recursos en torno a prácticas culinarias y la mejora de conocimientos de cocina, nutrición y gestión doméstica para hacer frente a la pobreza energética. Página 69. 5. Evaluación y monitorización de la inseguridad alimentaria mediante mecanismos para que las estadísticas e indicadores determinen el grado de cumplimiento del derecho a la alimentación saludable y sostenible. Inclusión de este enfoque en las encuestas de línea a través de indicadores clave como el FIES, entre otros. Desarrollo de un informe periódico anual que genere recomendaciones de mejora para todas las políticas públicas, mediante datos adecuados y desagregados en función de territorio, rural barra diagonal urbano, centro barra diagonal periferia, renta, edad, género, origen geográfico y cultura, entre otros, como los recogidos actualmente por el Observatorio por el Derecho de la Alimentación. Incorporación del enfoque de la alimentación como derecho en la negociación sobre la aprobación de la futura. Directiva de la UE sobre sistemas alimentarios sostenibles. 6. Freno a la exposición a contaminantes químicos de origen alimentario. Apoyo a la producción y el consumo de alimentos libres de productos fitosanitarios, medicamentos o residuos químicos en la preparación, procesado y embalajes, favoreciendo la producción agroecológica frente a la convencional y los productos de la ganadería y la acuicultura libres de medicamentos. Refuerzo de los controles de residuos de pesticidas en alimentos y estableciendo un sistema más seguro que no. Abuse del uso excepcional. Establecimiento de restricciones en la determinación de los límites máximos de residuos a partir del conocimiento científico generado. Promoción de la reducción del uso del embalaje alimentario innecesario y eliminando los materiales de un solo uso. 1. Educar, informar y acompañar para fomentar la alimentación saludable y sostenible. 7. Educación nutricional para todas las personas con objeto de incidir positivamente en la reducción de enfermedades, el ahorro de recursos sanitarios y el mayor bienestar de la población. Incorporaremos en los contenidos básicos curriculares, tanto de educación primaria y secundaria como en los grados universitarias del ámbito sanitario, asignaturas obligatorias sobre alimentación saludable y sostenible. Se incorporarán en el currículo del resto de carreras y ciclos formativos medios y superiores como asignaturas optativas, todo ello respetando el ámbito competencial y en coordinación con las comunidades autónomas. Se diseñarán programas específicos de alimentación y nutrición relacionados con la salud y el bienestar para la formación del personal docente. 8. Información y comunicación sobre la calidad y salubridad de los alimentos. Se difundirán recomendaciones alimentarias para promover un patrón dietético saludable y sostenible con el medio ambiente, como las publicadas a nivel estatal por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Se evitarán los mensajes que puedan llevar a confusión. Garantizaremos el derecho de la infancia a una alimentación saludable. Se regulará por ley la publicidad en las comunicaciones comerciales de alimentos y bebidas dirigida al público infantil y juvenil. Apostaremos por la progresiva retirada de alimentos no saludables en los centros educativos, incluyendo cafeterías y máquinas de vending, así como aquellas situadas en otros espacios de acceso a colectivos vulnerables, hospitales o residencias de mayores, entre otros. Página 70. 9. Inclusión de dietistas nutricionistas en los sistemas públicos de salud y formación en alimentación de los profesionales de la salud. Trabajaremos para que toda la población tenga acceso a equipos multidisciplinares formados en alimentación, para la prevención temprana y tratamiento de las diferentes patologías asociadas a la mala alimentación. Siempre que sea posible, se incorporará en todos los equipos de los centros de atención primaria y hospitales públicos a dietistas nutricionistas para tal fin y se realizarán acciones formativas dirigidas a los profesionales de la salud pública comunitaria y la geriatría, por su potencial incidencia sobre el cambio de hábitos de salud entre la población. Se garantizará la formación en alimentación saludable y sostenible y en todos los componentes del sistema de seguridad alimentaria de estos profesionales en contacto con la ciudadanía. 2. Desarrollo de la oferta pública saludable y sostenible. 10. Fomento de la compra pública como motor de la transición alimentaria a través de la adquisición de alimentos saludables y sostenibles destinados a los centros educativos y a otros servicios dependientes de las administraciones públicas, como centros sanitarios, universitarios, deportivos y residencias de personas mayores. Siempre que sea posible, se dedicará al menos un 25% de la compra pública a alimentos saludables y sostenibles procedentes de producción agroecológica, local y de temporada, con una provisión directa desde redes locales de producción e incluyendo otras propuestas como las del ICLEI, fincas de pequeña escala, reducción de las emisiones de GI, condiciones de trabajo dignas, productos de comercio justo, bienestar animal, empresas de economía social, entre otros. Se incorporarán criterios mínimos vinculantes relativos a la compra de alimentos saludables y sostenibles en el Plan de Contratación Pública Ecológica 2018 a 2025, fomentando así la compra pública de productos ecológicos, locales y de temporada. Apoyaremos la planificación, la logística y la distribución de la producción para lograr el éxito de los programas. Se establecerán herramientas para el seguimiento de los contratos públicos que permitan garantizar unos mínimos, ambientales y sociales, capacitando al personal técnico y gestor en prácticas que favorezcan la demanda de alimentos sostenibles y saludables, especificando el precio mínimo por menú en los pliegos y, por último, desarrollando herramientas para la definición de menús saludables y sostenibles y para la gestión de los proveedores, formando al personal de cocina para ello. 3. Tejer alianzas entre consumo y producción para la transición. 11. Apoyo a la creación de espacios de articulación logística. Fomento de nodos logísticos, centros de acopio o food hubs sostenibles gestionados por el sector productivo, pequeñas y medianas producciones agroecológicas y pesca artesanal orientadas al circuito corto, para impulsar la agregación, almacenamiento, procesamiento, logística y distribución de alimentos. Por medio de la empresa pública Mercasa, se fomentará un cambio en la estructura de distribución de alimentos que permita una relación directa entre productores y pequeños vendedores. Se fomentará un plan de actuación de Mercasa para facilitar las ayudas en la fase de definición del modelo, para el acceso a instalaciones adecuadas, apoyar la digitalización, el transporte sostenible de reparto de última milla y ayudar en la comunicación y difusión. Página 71. Resolución de las trabas administrativas para mejorar la sustentabilidad de iniciativas agroecológicas existentes y creando otras nuevas, siguiendo el ejemplo de los avances en la normativa higiénico-sanitaria para elaboradores de pequeña escala. 4. Gobernanza multiactor, multinivel y de abajo arriba. 12. Transversalización de la perspectiva de sistemas alimentarios sostenibles y saludables en las políticas de la escala estatal a través de un plan estatal por la alimentación sostenible y saludable que permita la armonización de distintas políticas en el marco del futuro reglamento de la Unión Europea sobre sistemas alimentarios sostenibles y la Ley de Futuro por la Agricultura, la Ganadería y la Alimentación. Trabajaremos para introducir la perspectiva alimentaria saludable y sostenible en el Plan de Contratación Pública Ecológica 2018-2025, el Plan Estratégico de la Política Agraria Común de España 2023-2027, el Fondo Europeo Marítimo de Pesca y de Acuicultura 2021-2027, la Estrategia de Salud Pública 2022 o el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, entre otros. Pulsaremos el desarrollo de departamentos específicos para la promoción de la alimentación sostenible y saludable, con personal y presupuesto propios, para el desarrollo de políticas alimentarias específicas. Asimismo, se promoverá de manera activa la co-edinación entre las distintas administraciones públicas con competencias en cuestiones alimentarias en la escala estatal. 13. Creación de una estructura de gobernanza multiactor anidada en las distintas escalas administrativas. 14. Estableceremos mecanismos para compartir e implementar acciones y prácticas que se hayan demostrado exitosas a nivel local y regional en todos los ámbitos de la administración. 15. Crearemos una estructura de gobernanza alimentaria estatal que articule a las distintas administraciones con competencias en alimentación, en diálogo con las entidades sociales implicadas en la promoción de la alimentación sostenible y saludable.